Acá estoy, hola, 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 con este trajecito sastre, mis medias con costuras atrás y mis tacos agujas. Hermosa. Estoy feliz, feliz, feliz de la vida porque hoy... ¡Epa! Ya viene completo. Increíble. Es 13, 13, es la entrada del cine. Hoy tenemos cine y especialmente la película Los Viciosos. Nos vamos al año 1962, donde la presentación de esta película es muy especial. Aparecen imágenes de cada actor y lo van presentando, cosa que no ponen el nombre y punto y ya está y listo. Ponen la imagen, el nombre debajo y los actores son Jorge Salcedo, Graciela Borges, Miriam de Urquijo, Inés Moreno. Todas ellas, después los demás no se los nombro porque no los conozco ni yo, pero... Música de los 60, el pop de los 60 que a mí me vuelve loca. Y nos vamos directamente, ¿a dónde? A París. En París cometieron un asesinato, cinco balazos, por un señor que llevaba medio kilo de merca. Tremendo el hombre. Entonces se dan cuenta que en el Perramus, en el sobre todo de él, en la etiqueta dice Casa Barto, Buenos Aires. Buenos Aires también hay droga, 1962. Entonces... Haciendo humo de marihuana. Humo de marihuana. En Buenos Aires también hay droga. Esta gente, estos traficantes llegaron a Buenos Aires en un francés de corrido que a mí no me sale. Nos vamos directamente a Buenos Aires y ya está la policía trabajando con esto que dijeron en Francia. Ya están laburando, laburando, laburando y preparados. Muy eficaces acá. Eficaces y preparados para seguir a esta banda internacional. No, es tremendo, tremendo, tremendo. No quieren que la droga llegue a Buenos Aires, no llega, no llega, no llega. Entonces, ¿a quién mandan? Me olvidé de nombrarla. A la señora Irma Roy. Irma Roy, que directamente es una policía, que le dan un DNI falso. Y entonces le dice, hacete pasar por dealer. Y la mandan a un bolichón, a un bolichón que se llama Le Turbillon, que vaya a saber dónde estará en Buenos Aires, Le Turbillon, con esos documentos falsos y la mandan a este lugar, que era un cabarulo muy de música, de tuís y de boleros y de folk. Todo, todo lo que vos querías ahí estaba. Y se mete entre toda la gente. ¿Aparece quién? La protagonista, la señora Graciela Borges, que en ese momento era una pibita hermosa, hermosa, y entra alocada, saluda al barman, agarra la botella de whisky, se la chupa, ¡ay, me tomo un whisky! Estaba alocadísima. Inés Moreno, que era la madama del lugar, ya la está mirando con reojo, pero no con celos, diciendo, esta chica me puede servir. Porque Inés Moreno era madama y traficaba a mujeres a lo pavota. Hermoso, hermoso está. Entonces, el mozo la presenta a Graciela Borges e Inés Moreno. ¡Ay, qué tal! Se hacen las amigas, coro, co, coro, co, co. Y salen todas a bailar tuís como locas. Hasta Irma Roy, todos bailando tuís, todos divinos, todos brutales. A Irma Roy, como la sacó uno de los chongos de la mesa a Inés Moreno, la llevan a la mesa. Irma Roy, como era policía, estaba chocha ya de miscuirse en todos esos lugares. Estaba contenta, contenta de la vida. Entonces, así de la nada, estaba como loca Graciela Borges, porque ella quería divertirse, quería bailar. Estaba pasadísima, esa era la palabra. Tan pasadísima que en un momento se sube a la mesa, donde estaban todos reunidos, y empieza a querer hacer un striptease. Como loca, como loca. No, nos van a echar de turbillón, por favor. No hagas esto, Graciela. Y uno de los millonarios que estaba ahí dice, ¡Vamos todos a casa! Y van todos a casa, una muchedumbre tremenda, con Inés Moreno, con todo el mundo, corococó, corococó, y van todos a la casa de este millonario, donde sigue la joda, y donde Graciela Borges está como loca, que quiere hacer striptease, striptease. ¿Por qué tanto? Estaba porque estaba pasada de alcohol, merca y lo que quieras. Todo. Ella quería ponerse desnuda, y el cuerpo le daba. Le daba tremendamente. Entonces van todos, hasta que el millonario de la casa se acerque a Irma Roy para, qué sé yo, para conquistarla. Entonces le pregunta, ¿querés un trago? Y acá escuchamos, con mucha dificultad, el audio de Irma Roy, investigando ya desde entrada en la película. Acá está bailando Graciela Borges, denudándose. Está como él. Con esta musiquita sensual. Yo puse unas imágenes en la Barbie O.K. donde está Graciela Borges de espalda moviéndose. Y viene el millonario y le invita un trago a Irma. Basta. Estoy un poco mareada. ¿Querés que se te pase? ¿Cómo? Hay algo que quita el mareo enseguida. ¿Y qué? Vamos, no te voy a ringer. Basta un poquito y quedás como nueva. ¿Vas tenés? Ahora nos entendemos mejor. Claro que sí. Veo que es asunado. Y tal vez puedas ayudar. Estoy en un lío. ¿Qué te pasa? Mirá, yo vivo un poco de esto, ¿sabes? Me muevo entre gente muy importante. Les estoy fallando. A mi expendedor lo metieron preso. Y si sigo así voy a perder todos los clientes. No te preocupes. Eso te lo arregla Katie. Katie consigue el cuento. Es que es la cantidad. Pero yo no la conozco. Luego le hablamos. Vale por esto. Ahora sí te aceptamos. La voz de ella me mata. La voz de Irma. Irma. Irma Roy. No, no. Ya va a venir Graciela Borges y sacada. Ah, me parecía iré de conocido. Pero Irma Roy está, pero pibita, pibita, pibita. Está hecha una Carolina papaleo a los 20. En ese nivel. Bueno, Katie, que es Inés Moreno, ya la quiere a, ¿cómo se llama? Graciela Borges trabajando de prostituta para ella. Ese era el tema de Inés Moreno que tanto, tanto la quería, la quería. Y esto va pasando, va pasando hasta que en un momento, bueno, habla con Inés Moreno, Irma Roy. Yo le dije, mira, yo no tengo todavía el contacto, pero yo tengo mucha plata y mucho cliente. Bueno, mañana te presento a todos los capangas de todo esto. Entonces Irma, siéndose la preocupada porque Inés Moreno no le consigue la punta para abastecer a todos sus supuestos clientes, le muestra el efectivo. Toma, mira, acá lo tengo. Inés Moreno se le salen los ojos de las órbitas y está como loca, como loca, como loca. Entonces le dice a Inés Moreno, lo que pasa es que todos nuestros contactos están en Salta. Y de la nada van a Salta. En una peña folclórica cabarulo. París, Buenos Aires, Salta. París, Buenos Aires, Salta. Sin escala. Llegan a un cabarulo donde quien aparece, y quien ya está trabajando de prostituta en Salta, Graciela Borges. Entonces, ¿quién aparece? Jorge Salcedo. Que la ve a Graciela Borges. Venía a la habitación y se la come y quedan prendidos, enganchados. Abotonados. Le paga abotonados. Irma le pasa en el contacto. Esto ya volvemos a Buenos Aires. Irma le pasa en el contacto. Va a ver a la madama, que era Miriam de Urquijo. Inés Moreno, todo se reúne, le presenta. Mirá, yo necesito gastar medio millón de pesos por mes. También se le salen los ojos de las órbitas como loco. Entonces, cuando bajan de hablar con la capanga, se lo cruzan a Jorge Salcedo. Que Jorge Salcedo les ve cara conocida a estos policías. O sea, que son, que se hacen los dealers. Entonces, corre, 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 y le avisa a la capanga todo esto. ¿Quién te dio permiso para entrar? Afuera, inmediatamente. Les traigo una noticia que puede interesarles mucho. Mirá, Ruquino, ya estamos hartas de tus historias. Ya acabó la droga al fiel. ¿Saben quiénes son esos dos que acaban de salir de aquí? Amigos míos. ¿Ah, sí? Ya. Te felicito por las relaciones. Son policías. ¿Qué? ¿Cómo lo oyen? Pesquisas. Quedan notificadas. ¿Cómo lo saben? Eso a usted no les interesa. Debe ser otro cuento. ¿Quién es la que habla? A ver, igual. Mirá, Andruquijo. Pero si llega a ser cierto, acuérdense de tirarnos retazo. Estos favores no se hacen gratis. ¿A no? Estos favores no se hacen gratis. Y aparte el policía bien actuando de policía. Seco, 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 salcedo, salcedo. Inmediatamente le invitan a Irma Roy y le dan un palizón tremendo. ¿Por qué? Donde le queman la mejilla y la dejan medio medio, pero la dejan vivita y coleando. Después de este favor que les hizo salcedo a toda la banda narcotraficante, lo toman como laburante. Y les piden que vuelvan desde Salta todos a Buenos Aires a trabajar como loca. Los dos están en el camino de la merca. Tantos al ser... El camino de la merca no es lo que yo esperaba, no es lo que yo quería, no es lo que yo deseaba. El camino de la merca no es lo que yo estaba. Se vinieron todos a Buenos Aires y pusieron un showroom de merca directamente. Donde vos ibas a una casa y te abrían un... Y Miriam Durkijo ya era desfachatada. Le venían clientes de Estados Unidos. Sí, me llevo estos dos potes de merca y lo paso en el avión, no te hagas problema. Así como mulas sin sentido. Bueno, sigue esta película, la capanga ya a Salcedo le dice que venga, que se quede con él, que trabaje para ella. Y en un momento, como le va también a Graciela Borges, que de puta de Salta la mandan a Buenos Aires, ya la quieren hacer internacional. Entonces Salcedo, después de un favor, gran favor que le hace, le dice, no, a Graciela Borges déjamela acá, por favor. Entonces la va directamente, la va a buscar a Graciela Borges para contarle todo esto y Graciela Borges está recontrapasada de la vida en su cuarto de hotel piojosísimo. Entonces llegas a Salcedo y le dice esto. ¿Viene? ¿Qué te pasa? Está en la cama. ¿Le fue la mano, nena? Se te fue la mano. ¿Te ha vuelto loca? ¿Por qué lo hiciste? Que ese rubro... Estaba asqueada de mí. Ayer fui a casa. Pensé que iban a pedirme que me quedara. Estaba mejor sin mí. No, maldito. Tenés que ayudarme, Rupino. Por supuesto, querida. Lo que necesites. Resiento de la pesadilla. Despierta, ¿sabes? Empecé a ver cosas horribles. Sé que me voy a enfermar. No tengas miedo. Ahí tiene que estar frico y mal. Todavía estamos a tiempo. Juntos podemos salvarnos. Dejemos esto, Rupino. Ahora tenés que tranquilizarte. Ahí están otra vez. Apuelto. Cálmate, querida. Qué bien. Ahí vienen. Escalo, Rupino. Qué rayos. Se me peguen. Le pegué re mal. Le pegué re mal. ¿Qué pasa con Salcedo? ¿Cómo la contiene? ¿Qué hace? Se la lleva a Costanera Sur a comerse un choripán. Ah, muy bien. Comprale un choripán. Comprale un choripán. La Salcedo tiene hambre. Comprale un choripán. Fuera de joda. Mientras se proclaman amor. ¿Para qué tenemos la Costanera? ¿Saquemos algo lindo? Mostremos todo. Mostremos todo. Entonces, en ese momento, choripán ella, choripán él, se profesan amor. Y se dan un beso con el choripán en el medio. Que queda hermoso, hermoso, hermoso. Qué bien. Él no la puede contener más. Entonces, ella le dice, quédate, quédate en casa a dormir. Y ella le dice, no, que no, que nunca. Tengo que seguir trabajando porque pierdo presencia en el cabaret. Y siempre hay alguna aguilucha que me pasa y me vuela el trabajo. Entonces, la lleva al cabaret. Pero acá hay una intervención importantísima en todo el elenco. ¿Qué quién es? Cochinel. Cochinel es una de las primeras transexuales que aparece, que es parisina. Y hace una participación en esta película donde canta divina de la vida. Era de los 70 ella, ¿no? No, de los 60. Se reasignó su sexo en el año 58. ¡Guau! Tremenda, tremenda. Y era como una especie de Brigitte Bardot. Sí, sí, hermosa. Hermosa, hermosa, hermosísima. Y hace un número ella. Y cuando termina el número, hay un reportaje que le hacen en la película que le dice, ¿le podemos hacer unas fotos? Y los periodistas dicen, no, más desnuda. Y ella se calza un tapado. Se tapa toda, agarra una muñeca. Pero, ¿por qué tan infantil? Porque soy una nena hace cuatro años. Como que se había operado hace cuatro. Ay, mi amor. Soy una nena. Qué fuerte para la época. Para la época. Todo, merca. Merca, todo, todo. Todo, todo, todo. Ya empiezan a caer chorros por delinquir, robando pasacassette. Ya empieza todo eso. Hay un montón de chorros que van cayendo, que van cayendo. Y cae una gran redada al cabaret de Turbillón. Y se llevan todos. La Capanga. ¿Quién más? Inés Moreno. Graciela Borges. Todos menos a Jorge Salcedo. Entonces están todos como locos. La policía empezó la operación. Son tiros, corridas. Todo era un quilombo. Caen traficantes viciosos, como se decía en esa época. Todos, todos. Borges se enloquece. Enloquece. Y la Capanga mira y le dice, calmate. Porque si Salcedo acá no está, es porque nos vendió él. Y Graciela Borges se ataca destrozadísima. Porque le dijo que Salcedo tenía que ver con la policía. Y se ataca así. Así que no era un delator, ¿eh? Los usó para averiguar todo lo que quería ella vos. Más que nada. Seguí suspirando por él, idiota. Más, 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 más. Me siento muy mal. Por favor. Ya no soporto más. Necesito un poco. ¿Qué dices? Está infeliz. ¿Pero qué le dices? Estaba con Paco. Un poco nada más. Aquí no tenemos. Nosotros no tomamos. Vendemos a idiotas como tú. Mentira, mentira. ¿Quiénes darme un poco? ¿No pueden hacerme eso? ¡Me voy a enloquecer! Dame un poco. ¡Uy! ¡Ah! ¡Cállate los tupideces! Por favor. Te ruego. ¡Le suplico! ¡Estoy desesperada! ¡Que se callen! ¡Apancho! La cachetean como loca. La cachetean. Todos los temas que tocan. Graciela Borges es muy sordida en esta película. Que gracias a Dios me la encontré porque yo pensé que estaba la de la humo de barihuana y nada más. Nunca más agarro personaje de drogadicta. Nunca, nunca, nunca más. La interna la pone en una enfermería. Ella ve una ventana. Prefiero, me voy a lavar las manos. Y cuando abre una ventana, ve que Jorge Salcedo comprueba que entra a una jefatura y es policía. Entonces ella, con todo el amor que le tenía, agarra la ventana, abre la ventana y se tira. ¡No! Se tira a Lopradón porque eran cinco pisos. ¡Es un drama! Era un drama. Eran cinco pisos tremendos. Si Salcedo se siente culpable, la va a ver como estaba tirada en el piso. A Lopradón con la patita así. Todo tremendo, todo tremendo. Pero no sobrevive. ¿Sobrevive? ¿Sobrevive? Para decirles estas palabras a Jorge Salcedo. Que prestemos mucha atención porque está casi morirse. ¡Ju! ¡Tapé! ¿Qué? ¡Puto! ¡Puto de mierda me engañé! ¿Qué dice? ¡Alguna! ¡Alguna! ¿Alguna vez? Voy a ser libre. ¡Volveremos! ¡Nos veremos! ¡Volveremos! ¡Volveremos! ¡No, peronistas! ¡A encontrarnos! ¡A encontrarnos! ¡Uy, Dios! ¡Se está por morir! ¡Pará! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y se muere! ¡Corten! ¡Y se muere! ¡Para los ciegas! ¡Lo puedo repetir un poquitito más! ¡Ya está! ¡Muy larga! Les comento que era una interpretación más visual porque ella estaba, que se caía y hacía como que le costaba hablar con la boca abdida de costado. Yo recomiendo estas películas De 10 Barbies les doy 10 Barbies Bueno, ya que me lo decías así Un 8 le doy La tienen que ver, la buscan en Youtube Los Viciosos, película Y es una película para alquilar balcones Y ver Graciela Borges que es brutal Y para hoy me traje un twist Bien, para esa época Un twist de esa época y me lo traje a Billy Caffaro Porque Billy Caffaro a mi me gusta Y traje Piti 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 Mi amor